Pro-corrupción, desmontaje 4F Pro-corrupción, desmontaje 4F Se va a acabar, se va a acabar El desmontaje policial Se va a acabar, el desmontaje El desmontaje policial Un matado de la tora, el desmontaje policial Se va a acabar, el desmontaje El desmontaje policial Un matado de la tora, el desmontaje policial ¡Mietos, mietos! ¡Ayuda, mietos! ¡Ayuda, mietos! ¡Ayuda, mietos! ¡Ayuda, mietos! ¡Ayuda, mietos! ¡Ayuda, mietos! Que tuvo el descaro, además, de presentarse como acusación popular durante el juicio Y exigirle aquí al ayuntamiento que muestren de una vez su verdadera cara Rodrigo sigue aún preso y lo estará hasta diciembre del próximo año Y ya sabemos, Patricia, nuestra querida y bella patria Se ha quitado la vida Es demasiado Los políticos, los jueces y los policías ganaron en un momento Pero el juicio histórico lo estamos ganando y lo vamos a ganar Y con la frente en alto Sin haber caído en su sucio y asqueroso fuego Gracias por ayudarnos a gritar Patri, estamos contigo Desmontaje 4F, libertad para Rodrigo ¡Gracias!